Tutorial Monitor Arc ¿Cómo actualizar tu programación física? Para empezar, debes saber que el Monitor Arc se creó para facilitar el contacto y la comunicación con las entidades ejecutoras que son responsables de gestionar las obras contempladas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Solo con una correcta ejecución podremos restituir los derechos fundamentales de miles de peruanas y peruanos en materia de salud, educación, saneamiento, vivienda, vías y transporte. Una vez que accedemos a la interfaz principal del Monitor Arc, ingresamos a la sección Programación Multianual, subsección Programación Física y Financiera. Dentro de esta interfaz, vamos a visualizar tres subsecciones, donde se va a mostrar el resumen de la programación presupuestal, el listado de proyectos que vamos a programar y finalmente el comunicado y el tutorial de la programación. Dentro de la sección Listado de Proyectos, estos aparecerán clasificados por sector y se mostrarán aquellos que cuentan con un saldo de continuidad pendientes por transferir. Por ejemplo, para el sector Transportes, tenemos un proyecto pendiente por registrar. Asimismo, visualizamos que el estado por defecto de la programación física y financiera se muestra como incompleto y el estado de confirmación dice Pendiente, porque todavía no se ha completado ninguna programación. El siguiente paso es ir a la pestaña Acción y darle clic al ícono amarillo de Editar para iniciar el proceso de registro de la programación. Dentro de esta interfaz, el primer paso es actualizar el estado general y específico del proyecto. Después de actualizar el estado, haz clic sobre el ícono rojo de Guardar. Luego, debes actualizar la programación física. Esto se puede hacer ya sea registrando la programación física de manera porcentual o de forma valorizada. Importante, la programación física se realiza sobre el monto del contrato de obra adjudicado y se debe registrar de forma acumulada en cada mes. Por ejemplo, si en jubilo programas un avance al 95.26% y en agosto tienes un avance físico del 2%, entonces en ese mismo mes vas a registrar un acumulado del 97.26%. De manera similar, debes proceder para los siguientes meses hasta llegar al término de la obra donde registrarás un 100%. Asimismo, si el monto de la obra no corresponde con el que tu entidad tiene registrado, tienes opción de modificarlo directamente. Finalmente, luego de actualizar la programación física, se debe guardar la programación haciendo clic en el botón Guardar programación física. Ahora que ya conoces cómo actualizar tu programación física, manténla 100% actualizada para que podamos brindarte soporte técnico y seguir tu avance con información certeria y real, teniendo a nuestro alcance data que confirma que estás ejecutando los recursos públicos a tu cargo con responsabilidad, transparencia y ética.